Música Locales, tres oferentes para las obras del Parque Lineal Acceso Sur, junto a las vecinales de la zona. Este jueves se abrieron los sobres de la licitación para el proyecto deportivo, recreativo y cultural. El domingo se realiza una nueva jornada de limpieza del río. La cita es a las 10 de la mañana en la playa del Thompson. En Paraná habrá dos vías de recolección, terrestre y náutica. Queremos ayudar de esta forma al ecosistema, sostuvieron sus organizadores. El Parque Verdú abrió sus puertas para atletas federados. Por el momento la institución mantiene sus puertas cerradas debido a la pandemia. Sin embargo, fue habilitado para que los que son atletas federados puedan retomar sus actividades de cara a las competiciones.